¡Hola! Bienvenidos al curso de Excel Learning. Vamos a comenzar viendo un poco qué es esta herramienta, de qué se trata, un poco su historia, sus características. Para eso vamos a ir a excellearning.net, que es la página oficial del proyecto, y desde donde se pueden conocer las últimas novedades de este proyecto, descargas del programa, sus distintas versiones, foros para hacer consultas, conocer las características, documentación, etc., que nos permiten acercarnos al proyecto. Primero que nada, contarles un poco, justamente, de qué se trata Excel Learning. Vamos a ir un poco a la historia de este programa. Es un programa libre y abierto. Tiene una licencia libre, es decir, se distribuye bajo una licencia de software, GPL2, en este caso que lo que hace es permitir que cualquier persona pueda descargar este software sin pagar, sin necesidad de pedir permisos previamente, instalarlo en su computadora o en la de cualquier persona, hacer copias, volver a distribuirlas, incluso modificar el programa, si uno sabe programar, para tener una nueva versión. En este caso, eso es muy interesante, porque ¿qué sucedió? Excel Learning comenzó siendo un proyecto dirigido por la Universidad de Oakland, de Nueva Zelanda, y, más tarde, la Universidad discontinuó el proyecto, en realidad abandonó su desarrollo, estuvo activo hasta 2010, pero había sucedido que muchísima gente en todo el mundo, sobre todo docentes, habían adoptado Excel Learning por la facilidad de uso que tiene y es así que, después de que el proyecto quede inactivo, se retoma dos años después por el Instituto de Tecnologías Educativas del Gobierno de España, el INTEF, que es el que mantiene esta página en la que estamos ahora, y que fue generando nuevas versiones, actualizando, un programa no puede utilizarse si pasa demasiado tiempo sin actualizaciones, porque podría no ser compatible con los sistemas operativos más nuevos, o podría generar incluso algún problema de seguridad, además de incompatibilidad, y es muy importante que siga actualizado. Entonces, es por eso que se fue continuando y mejorando todavía más el programa. Este programa, un poco, bueno, veamos para qué sirve. Nos permite generar contenidos educativos, unidades didácticas, utilizando los formatos web más accesibles, más estándares, xhtml, html, html5, se pueden generar sitios web completos, totalmente navegables, en los cuales uno puede insertar contenidos interactivos, como preguntas, actividades, también contenidos de texto para leer, contenidos multimedia, y todo eso queda guardado dentro de una unidad que se puede navegar, que se puede, que tiene un índice, que ahora vamos a ver algún ejemplo, y lo más interesante, es que puede exportarse en distintos formatos, formato web, por ejemplo, o formato de libro electrónico, o como paquete de contenidos para ser incrustado en cualquier entorno virtual de aprendizaje, como por ejemplo, Moodle. Por eso, es una herramienta muy versátil, que como vamos a ver, permite hacer cosas súper sencillas, pero también algunas cositas más complejas, mediante la inserción de elementos, por ejemplo, de la web 2.0. Entonces, es por eso que a mí me parece una herramienta que les va a resultar sencilla, interesante, y que les va a permitir hacer muchas cosas que tal vez siendo docentes y no desarrolladores web, se les podrían complicar, resultarles un poco más difícil. Para mostrarles algún ejemplo de lo que hace Excel Learning, por ejemplo, acá tenemos una ficha didáctica, este es un ejemplo. Lo que vemos es que hay un índice, una barra lateral que lo van a ver en todos los contenidos realizados con Excel Learning, que de alguna forma nos da el índice de lo que vamos a encontrar. También tenemos acá abajo la navegación mediante estos botones de anterior y siguiente, que nos permite cambiar de página y avanzar en el contenido, aunque también, por supuesto, que se puede navegar mediante este índice que les mostré al principio. Y esto puede ser accedido por los alumnos desde una ubicación web que nosotros le pongamos a su disposición, que puede ser un aula virtual, puede ser un servidor web cualquiera de que dispongamos. También puede ser, por ejemplo, mediante Google Drive. Eso lo vamos a ver en el curso. Y van a ver que dentro de este mini sitio web que se crea y se sube en un fichero online para que la gente pueda acceder, vamos a encontrar no solo texto, sino también, por supuesto, hipervínculos. Podemos encontrar ciertas actividades interactivas. Podemos encontrar imágenes, tablas. Podemos descargar incluso material, enlazar material que luego pueda ser descargable. Por ejemplo, desde aquí uno hace clic y se puede descargar un PDF. Es decir, uno puede generar un completo paquete de contenidos en donde reúna de forma amigable, de forma cómodamente navegable y organizada. Todo lo que se requiere en una unidad didáctica. Lo que no vamos a tener son actividades de tipo interacción entre personas como foros, como wikis. Ese tipo de actividades requieren un entorno virtual de aprendizaje más amplio. Lo que nos da Excel Learning son herramientas para generar las unidades de contenido y que esas unidades de contenido no sean un texto absolutamente lineal y llano, sino enriquecerla con otros elementos y que todos esos elementos dispares queden empaquetados de alguna forma en una carpeta que puede ser colocada en un servidor o cualquier otra ubicación, en una ubicación online para el acceso a los estudiantes. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es un material generado por el propio Intef sobre precisamente cómo se trabaja con Excel Learning. En este caso, acá hay un menú que es superior. Acá tenemos nuevamente la navegación a través del botón siguiente. Acá tenemos el índice. Acá también mostrarles que los contenidos creados por Excel Learning se pueden subir a repositorios, es decir, a una especie de biblioteca online en donde los docentes pueden encontrar contenidos ya creados, descargarlos si se provee el archivo editable de esos contenidos y generar sus propios contenidos adaptando lo que hicieron otros. Por ejemplo, en este repositorio se puede descargar los archivos .elp que son los archivos que uno puede editar con Excel Learning y al descargarlos y abrirlos con Excel Learning uno les va a poder hacer todo tipo de cambios. También acá pusieron a disposición el formato del libro electrónico EPUB3 y también la posibilidad de ver estos contenidos en formato HTML que es de la forma en que se los mostré recién. Acá tenemos, entonces, otro ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, que acá incluso se incrustó un video de YouTube, se colocó una imagen. Como ven, es variada la forma en que se presentan los contenidos, aunque hay una estructura más o menos estable, de forma tal que nos permite esto concentrarnos mucho más en los contenidos y aunque tal vez uno podría querer tener estructuras un poco más distintas, más originales y pierde tal vez un poco esa posibilidad por ser una herramienta que ha sido estructurada de alguna forma sin que nos acota un poquito las posibilidades, a su vez también nos permite no tener que concentrarnos exclusivamente o con tanta importancia en el desarrollo de la herramienta en sí desde cero, sino en poder ir completando con contenido aquellos aspectos más relacionados con los contenidos en sí, con la didáctica, con el diseño de la unidad didáctica en sí. Así que lo que vamos a hacer, entonces, es empezar descargando Excel Learning. Voy a ir a la página nuevamente ExcelLearning.net, voy a ir a descargas y voy a elegir cuál es la versión que yo quiero utilizar para mi sistema operativo. Yo estoy utilizando Linux, entonces voy a bajar esta versión, la versión para Ubuntu. Yo utilizo Linux Mint, pero puedo utilizar esta versión, pero vean que también pueden descargarlo para Apple, para Windows. También existen, acá se puede descargar el código fuente. En definitiva, también tienen la opción de descargarlo portable, tanto para Linux como para Windows. Esto quiere decir que ustedes pueden llevar Excel Learning dentro de un pendrive y utilizarlo en cualquier computadora, aunque no esté previamente instalado. En mi caso, voy a hacer la descarga del instalable para mi sistema operativo. Y bueno, voy a esperar unos minutos desde que se produzca la descarga y voy a proceder a la instalación. Ya se descargó el programa, voy a ir a buscarlo a mi escritorio. Ahí tengo la descarga. Y voy a realizar la instalación. Es simplemente pulsar en el ícono que hemos descargado, que contiene el archivo para instalar. Comienza la instalación en los distintos sistemas operativos que ustedes estén utilizando. El procedimiento puede ser un poco distinto, pero ustedes no se preocupen y continúen con las instrucciones que se les va dando en cada entorno. En mi caso, se están descargando los distintos paquetes para Linux y se está instalando. Ya se instaló el programa. Ahora lo voy a ir a buscar. Veo que ya está la aplicación disponible. Hago clic en ella y lo que ustedes se van a encontrar es que se abre una pestaña del navegador web. ¿Por qué? Porque este programa funciona a través precisamente del navegador. Va a estar funcionando localmente, o sea, no estamos conectados a internet. Acá tenemos una dirección que significa que estamos haciendo todo localmente dentro de nuestra propia computadora. Sin embargo, vamos a trabajar siempre con la ayuda del navegador. Acá, como es la primera sesión de trabajo, podemos elegir algunas cosas, como por ejemplo el idioma. Voy a cambiar a español. El navegador que yo voy a utilizar. El que tengo por defecto es Firefox. También podría utilizar Chrome. Vamos a dejarlo así. Ahora se reinicia. Y bueno, estoy trabajando en español. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Este es el entorno de trabajo de EXE. EXE Learning. En esta parte de acá, la más grande de la pantalla, vamos a ir viendo cómo está quedando la unidad didáctica que vamos a crear. Precisamente lo que hoy vemos es lo único que existe, que es una página inicial que se crea automáticamente, llamada Home, que tiene acá este elemento gráfico, esta barrita. Este porque está utilizando un tema, un estilo, que ahora les voy a mostrar de qué se tratan los estilos, también predeterminado automáticamente y que lo vamos a poder cambiar. En esta barra de acá, lo que vamos a tener es, por un lado, la estructura de la unidad didáctica y estas opciones que nos permiten añadirle páginas a la unidad didáctica, borrarlas o renombrarlas. Simplemente para mostrar rápidamente cómo es, ahí generó una nueva página que es hija de la página inicial de la Home. Yo esta página, si quisiera, la podría borrar. Me pregunta si quiero borrar esa página y todas las páginas que vienen a continuación, que en este caso no hay ninguna, eso lo vamos a ver mejor más adelante. También podríamos renombrar, podríamos ponerle como nombre, por ejemplo, clase 1, por decir algo. Y eso, acá se va a ir reflejando el árbol de contenidos. Si yo abro una página, estando posicionada en la página anterior, se va a generar un hijo de esa página. Y si quiero generar, no seguir, digamos, como una especie de caja china agregando páginas que son hijas unas de otras, tengo que volver para atrás, posicionarme y agregar, por ejemplo, una nueva sección de esta página de acá arriba. También puedo añadir otra, que sea hija de la Home. La Home siempre va a ser la página de primer nivel, va a ser la portada, nuestra unidad didáctica. Pero bueno, después al profundizar en el diseño, vamos a ver con más detalle esto y repasarlo cuidadosamente. Acá tenemos en esta sección, un poco más abajo, los e-devices, que son elementos que nosotros podamos ir agregando a las unidades didácticas. Por ejemplo, tenemos algunos juegos, tenemos actividades interactivas, por ejemplo, preguntas de elección múltiple, verdadero o falso, etc. Actividades no interactivas, que lo que nos permiten es simplemente indicarle al alumno, al estudiante, que realice determinada actividad, pero que no va a suceder dentro de este entorno, no va a ser una actividad en interacción con este sistema, sino, por ejemplo, que lea, que realice una actividad, que haga una entrevista, que haga un trabajo grupal. Son todas actividades que no van a tener lugar, obviamente, dentro de este entorno, dentro de un entorno virtual de aprendizaje, ni precisamente dentro de Excel Learning. Después podemos agregar información no textual, por ejemplo, una aplicación, agregar artículos de Wikipedia, adjuntar archivos, crear galerías, incluso ingresar un sitio web externo. Y si queremos agregar información textual, acá está dividida por distintos tipos. Por ejemplo, una fichita de conocimientos previos, puede ser una nota, los objetivos, o un texto libre, en general. Esta herramienta que nos queda acá, lo último, la de texto libre, es quizás una de las que finalmente más vamos a usar, porque es donde vamos a poder no solo incrustar, no solo generar contenido de texto, sino incrustar contenidos, por ejemplo, en forma de videos de YouTube, o de presentaciones de distinto tipo, imágenes. O sea que, aunque parezca muy humilde, esta herramienta de texto libre nos va a resultar muy útil. Este es un poco el recorrido por lo que es el espacio de trabajo principal. Les quería mostrar también lo que son los estilos. Los estilos. Voy a ir a la Home. Y lo que puedo hacer con estilos es cambiar los colores, la apariencia de esta unidad, a través de, de alguna forma, temas que son creados, que fueron creados, que fueron creados previamente, y que nos permiten elegir entre distintas apariencias. Por ejemplo, si lo cambio, va a cambiar el color de fondo, como ven, la tipografía, íconos. Acá tenemos otro un poco de un estilo un poquito más informal. Como ven, cada vez que elijo un estilo, se cambia. Como ven, no es mucha la cantidad de estilos. No tenemos, tampoco, demasiadas posibilidades de cambio. Pero, si, por si acaso, tenemos conocimientos de programación CSS, de hojas de estilo, lo que se puede hacer es crear un tema o modificar un tema existente, aprovechando ya la estructura, que ya va a estar estructurado de acuerdo a las necesidades de utilización de Excel Learning, y tener algo un poco más personalizado. Ustedes, por ejemplo, pueden pedirle ayuda a un diseñador web, gráfico, que tengan conocimientos de CSS y pedirles que les genere un estilo adaptado a las necesidades, por ejemplo, de la imagen institucional que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilidades y a gestor de estilos, acá están las descargas, la posibilidad de descargar cada uno de estos estilos, ver las propiedades de ese estilo. Acá, por ejemplo, una descripción, la compatibilidad con la versión de Excel Learning, la licencia que tiene. Y al poder exportar el estilo, vamos a poder editarlo con herramientas de edición de estilos CSS, que es algo que, bueno, si bien no lo vamos a hacer en este curso, es bueno que lo sepan. A su vez, cuando tengan creada su plantilla, con importar estilo, ustedes la pueden importar e incorporarla a el menú de estilos que van a tener disponibles. Si ustedes no tienen la posibilidad de cambiar la plantilla, de hacerle cambios mediante la edición del código, mediante la edición de CSS del estilo, para lo cual necesitarían una herramienta específica y algunos conocimientos técnicos específicos, de todas maneras, ustedes tienen otras opciones. Por ejemplo, podrían elegir algún estilo que sea muy sencillo, por ejemplo, Standard White. Y lo que pueden hacer es utilizar esta área para, por ejemplo, diseñar una bonita portada para el curso, mediante, por ejemplo, incrustar alguna imagen. Por ejemplo, si yo pongo acá una herramienta de texto libre, utilizo la herramienta de texto libre, y acá pongo algún texto de bienvenida o cargo alguna imagen, voy a poder, de forma bastante sencilla, por ejemplo, acá tengo un logo, generar una portada para mi curso sin que necesariamente tenga que haber tocado toda la plantilla y modificarla adaptada a la imagen institucional. Esto lo vamos a ir viendo con más calma, más tranquilidad en las distintas clases de este curso, pero mostrarles eso, que a pesar de que tal vez los estilos son un poco rígidos y no hay muchos para elegir, y a pesar de que tal vez no todo el mundo tiene la posibilidad de modificar la hoja de estilo y adaptarla a una estética que uno esté buscando, sí puede, por ejemplo, utilizando lo que es la herramienta texto libre que permite incrustar imágenes, de esa manera tener algo un poco más adaptado y diferenciado de lo que son los estilos básicos de Excel Learning. Gracias. 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 Gracias.